hola hijo de nuevo te cuento que voy a hacer uno de mis platos favoritos pero también te gusta que es la cazuela es un plato típico chileno que me gustaría que tú también cocinarás con tu familia para que no se perdiera es un plato que podemos hacer con cualquier tipo de proteína bueno las más conocidas en chile son las de cazuela de pollo y la cazuela de carne pero también hay de cordero de cerdo y por qué no con pescado pero ahora voy a hacer una cazuela de carne aquí que tengo los ingredientes voy a usar papitas cebolla zanahoria pimentón vamos a echar unos ajitos que te gustan tanto zapallo camote choclito y bueno por supuesto de la carne que voy a utilizar una posta ok también tengo mi mise en place mi tabla el cuchillo mi pelador mi cuchara revolvedora y mi platito para los ingredientes saben con eso basta para cocinar por favor no me esté gastando todos los utensilios porque después hay mucha losa que lavar ok ya como saben lo primero me voy a lavar las manitos ya tomarme el pelo y de ahí les cuento más ya he vuelto tengo mis manos limpias y mi pelo tomado me quedaron algunos mechancitos pero por lo menos vamos a asegurar un poquito la inocuidad ya les cuento lo primero que voy a hacer va a ser los cortes las papas solamente las voy a pelar con el bueno primero lavar obvio después la voy a pelar con el pelador la zanahoria la voy a cortar en rondel después se los muestro la cebolla la voy a cortar en trozos grandes el pimento lo voy a cortar en juliana el zapallo camote lo voy a cortar en trozos porque el plato de la cazuela como tú habrás comido antes lleva un trocito de carne un trocito una papa un trocito de zapallo un pedacito de choclo y de ahí el resto de las verduritas con el caldo el choclo también lo vamos a trozar en pequeños en piezas para que quede uno para cada plato voy a hacer todos los cortes y cuando termine se los voy a mostrar para que vean cómo queda ya estoy de vuelta ya trocé todos los alimentos los tengo listos para echarlos en la preparación la cebolla las corte como en trozos en cuartos y después dentro son más pequeños el ajo también lo corté en trocitos la zanahoria la conté en rondel la papa solamente la pelé el choclo lo pelé lo deshilaché y también lo corté en trozos más pequeños el zapallo camote no lo pelé porque si lo pelamos se va a deshacer en la cocción entonces por eso se mantiene con la cáscara entonces solamente lo lave bien y lo trocé en trozos y regulares más pequeños y también corté la carne como ven acá en trozos uno para cada uno voy a cocinar para seis platos porque nosotros somos tres y comemos dos veces al almuerzo y a la cena como yo tengo una sola tabla lo que hice fue preparar todos los alimentos vegetales primero después desocupar y lavar mi tabla y después preparar la carne para evitar la contaminación cruzada ya yo ya tengo todo listo así que lo que voy a empezar a hacer ahora es la cocción para tener lista nuestra cazuela ya para cocinar lo primero que vamos a hacer es saltear las verduritas y la carne para eso yo uso aceite de oliva porque como es monoinsaturado es más estable a la temperatura así que siempre que salteo como necesito una ración más chiquitita para no gastar tanto porque es más caro ocupo eso he hecho una cantidad más o menos que cubra el fondo y espero que se caliente ya y después cuando esté caliente yo lo que voy a echar va a ser la cebolla el ajo y el pimentón para hacer lo que nosotros conocemos en chile como el sofrito que es base de muchas de nuestras preparaciones voy a echar una primero para escuchar si suena idealmente cuando el aceite está caliente va a ser en ese momento es bueno echar los alimentos yo lo que hice fue esparcirlo por todo el fondo de la olla para que no se me peguen y se me quemen los alimentos voy a agregar los vegetales y con mi cuchara revolvedora voy a comenzar a esperar que se salteen en este paso es cuando yo agrego aliños voy a agregar sal sal pimienta orégano típico nuestro y comino y obviamente los trocitos de carne para sellarlos ya la carne la voy a poner y va a empezar a cambiar de color cuando todos los trozos hayan cambiado de color es el momento en que la carne ya está sellada ahí recién voy a poner los vegetales y el agua para terminar la cocción les muestro en un ratito ya solo quiero mostrarles esto no sé si se ve que es como quedó, cambió de color la carne ahí está nuestro sofrito que es especial porque no tiene los cortes típicos y también le falta zanahoria y quizás otros elementos que le agregamos a los otros sofritos pero y le agregué los aliños entonces ahora lo que vamos a hacer es agregarle el agua que ya la tengo hirviendo y la vamos a echar a cocinar ya de la última parte que les mostré la carne ya sellada lo que hice fue agregarle agua hervida hasta más o menos cubrirla y la dejé hervir por más o menos 10 minutos antes de poner los vegetales porque los vegetales se van a demorar menos tiempo que la carne ya entonces ahora que ya pasaron los 10 minutos más o menos le voy a agregar todos los otros componentes de la cazuela le voy a agregar las papas que las tenía en agua para evitar que se oxiden le vamos a agregar los choclos recuerden que estoy cocinando como para hacer 6 platos así que son 6 trocitos de carne, 6 papas, 6 trocitos de choclo, 6 trocitos de zapayocamote una vez que eché todos estos vegetales lo que voy a hacer es rectificar la cantidad de agua agregar un poquito más hasta que se cubra y voy a esperar que se vuelva a hervir el agua y cuando vuelva a hervir voy a esperar 20 minutos que es el tiempo de cocción más o menos de las papas que son las que van a dar el límite de tiempo y cuando esté listo les voy a mostrar el montaje porque es importante como se ve el plato servido aquí vemos entonces la cazuela servida y como vemos tiene un trocito de carne, un trocito de zapallo, una papa, un choclo y la decoramos con cilantro ya Bruno, ¿qué te parece a ti la cazuela? bueno, no me gusta nada o sea, me gusta un poco, hay cosas que me gustan pero no sé, igual me la como ¿por qué? porque a mi mamá me la preparo con amor y también porque es saludable y es saludable también sí, pero no es lo que voy a decir es típica también de chile, así que te la vas a acordar cuando sea más grande ¿en serio la cazuela es típica de chile? sí y con una rica ensalada de lechuga o tomate quedará delicioso y con una rica ensalada de la cazuela y con una rica ensalada de la cazuela y con una rica ensalada de la cazuela